¡Buenos días! Sería peligroso ir solo. ¡Toma esto! Con armonía. Diviértete luchando en el puente. ¡Bienvenidos al abismo de los Lamentos! ¡Se han generado súbditos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No tengas prisa, hay tanto que aprender. Ese es uno de los mejores. A un ritmo perfecto. 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 ¡Suscríbete al canal!